seguidores bienvenidos al canal venimos con las noticias del fútbol colombiano jaguares y américa de cali se enfrentan por la fecha 11 a las 6 y 10 de la tarde en el estadio municipal de fútbol de montería jaguares necesita los puntos ya le es muy difícil clasificar a los 8 pero necesita alejarse en la tabla del descenso por su lado américa necesita seguir sumando ya está dentro de los 8 y aspira clasificar y pelear por el título las cuotas están de la siguiente manera 3.45 el local 3.25 el empate y 2.25 para el visitante en los últimos partidos jaguares de visitante viene de perder 1-0 ante pasto por su lado américa viene de ganar 3-0 el clásico ante el deportivo cali en los últimos cinco partidos jaguares con una victoria américa sin victorias y cuatro empates de local jaguares tiene dos victorias dos empates y una derrota américa tiene dos empates una victoria y dos derrotas en la tabla de posiciones jaguares es 19 con 8 unidades por su lado el américa está quinto con 16 puntos y seguidores no olviden suscribirse al canal pronto traeremos más noticias del fútbol profesional colombiano y y y y